No jures que me olvidas Porque va a ser en vano Si el amor tiene precio Yo te diré más caro Que yo me cuezo aparte No te ha quedado claro Y el día que se me ocurra Regresas a mis brazos Espero que si buscas Amores como el mío Que alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo Besar cualquiera besa Pero existen niveles Y tú en mis brazos sabes Que te vas y te vienes Dije que va a pasar el día Que nos lo que mirarnos de frente Y vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas Que no puedes fingir Y apuesto que no encuentras Todo eso que te di Dije que vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas Tú estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todas saben Amar a mi nivel Dije que va a pasar el día Que nos toque mirarnos de frente Vas a hacer Vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo eso que te di Dime que vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas Cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todas saben Amar a mi nivel Amar a mi nivel